No solamente alquileres, también transporte público, tengamos en cuenta que el pasaje está a 300 pesos, que por ahí uno dice, no es tanto, pero realmente el pide que tiene que hacer, juego de colectivos, tiene que ir, tiene que venir, tiene que ir de una sede a la otra, la verdad que es bastante complicado, el tema de las fotocopias también es una locura, y más teniendo en cuenta que la realidad del estudiante es que no puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo sin que se te interpongan los horarios, realmente es muy complicado para ser estudiante y tratar de mantenerte o al menos salir adelante. Yo creo que en tiempos de caos hay que lograr tranquilizar, unificar con más razón, somos todos compañeros, yo entiendo que la situación sea desesperante, pero creo que en este momento lo que precisamos es paz, certeza sobre lo que va a pasar y palabras claras a la hora de comunicar. Tranquilizar a esos chicos, a esas chicas que están llegando a Viedma, algunos son de Santa Cruz, otros son de La Pampa, nosotros tenemos un montón de consultas en ese grupo de 300 personas, ¿cómo hacemos para tranquilizarlos? No tenemos la forma, solamente son palabras de compañeros, porque hay que estar acompañándolos, asesorándolos y sobre todo ser personas, tenemos que estar acompañándolos constantemente, nerviosos entre la ansiedad, entre la angustia de ellos, no me alcanza la plata, no tengo para comprarme una heladera y creo que con esta noticia que dieron, varios se angustiaron. No pensé que iba a ser tan rápido, pensé que los procesos se iban a hacer un poco más largos, no me imaginé que iba a ser de inmediato, cuando salió la noticia dije, bueno, sí, dos más dos son cuatro y entendí muchas cosas que me parece que no las veníamos previendo antes, después de que ganara el presidente electo. Estamos todos así como expectantes de ver si en mayo cerramos, o sea, cada uno se vuelve a su casa o no, entonces es como un quilombito tremendo. Que hay 100 ingresantes por año, entonces hay muchísima gente que se queda afuera, son todos pibes que por ahí vienen de lugares lejanos que les cuesta venir, alquilar, y lo único que hay es compañerismo entre nosotros porque no hay otra cosa para hacer, no hay certeza, no hay respuesta. Dejar en conjunto porque es lo que creo que es lo mejor que se puede hacer.